Con síntomas así, que ando medio pila ahí En todos lados que yo voy a escuchar coronavirus Ya me tienes la médula espinal del huevo llenita de salvia bruta de cabreadera Pues mi pana, que si voy al centro Lleve, lleve su mascarilla de coronavirus con absorción de moco y filtro Para que cuando hables así te hayas comido una chepa con tufo de caca de gato Te salga el olor a menta, así que ponte pila No, pues mi pana, que es esa huevada Ya más claro, no se asusten en balsamadores de verga Que esta huevada con dos encebollados que te pegas al día Tienes la defensa más bacana que Sergio Ramos y el bambán hurtado juntos Así que antes de ponerte así asustado Así como que cuando tu pelada te ve con otro man Lee primero, reflechucha de tu madre Lee, no seas alarmista, que pones a la gente pilas Y ni sabes que chucha ser después pensando que te vas a contagiar Ya, pues mamá verga Ah, pero cuando vas a chupar y si de la misma botella Meten todos la trompa, borracho hijo de puta Y si no les importa Pero bueno mi pana, ponte pilas porque el coronavirus vino para quedarse Más o menos así como los venezolanos Así que protégete chucha de tu madre Así como no te pones condón para cular Por lo menos ponte mascarilla, pues mamá verga Ay, que yo culio sin condón Que ni sé qué huevada, ese eres arrecho No esperan la salud y den un beso Pues para que te contagie una vez y te mueras Mamá verga Y no se multipliquen maricones como tú Hijo de la valenta puta Así que despide las mamá verga Que el coronavirus está potente Che tu madre me dio esa huevada ¡Más o chupada! ¡Más o chupada! Gracias.